No quieres amén en el agua No importa que se hunda a Troya Te voy a llevar, Elena Yo quiero que seas mi novia Por ti yo he de combatir Con ciclopes y gigantes Y me atrevo a ir a buscarte Hasta el infierno de Dante Caballero Con esa risa que embriaga La razón de mis sentidos No tengo miedo a la muerte Si voy a morir contigo Nuestro amor se hará leyenda Literatura de fama Como el cantar del Miosi Como el Amadis de Gaula Vente conmigo, Elena No importa que se hunda a Troya Vente conmigo, Elena Yo quiero que seas mi novia Vente conmigo, Elena Que mi amor por ti es gigante Vente conmigo, Elena Y iré hasta el infierno de Dante Vente conmigo, Elena La razón de mis sentidos Vente conmigo, Elena Yo quiero morir contigo Vente conmigo, Elena Yo me voy y te llevo corriendo del reino de Agamón Vente conmigo, Elena No importa que se hunda a Troya Vente conmigo, Elena Yo quiero que seas mi novia Vente conmigo, Elena Vente conmigo, Elena Vente conmigo, Elena